Un reconocimiento internacional, se ha dado a tres hospitales de la provincia de Santa Fe, pero aquí en la ciudad de Rosario se ha reconocido al Hospital Provincial del Centenario. Y ese reconocimiento tiene que ver con su infraestructura, con su equipamiento, su tecnología, pero por sobre todas las cosas, tiene que ver con la capacidad que tiene de realizar mayor número de procedimientos dentro de la institución. Y esto, yo recién cuando hablaba con los trabajadores les decía, no es solamente lo que se invirtió en equipamientos, lo que se invirtió en tecnología, sino tiene que ver con la fuerza de cada uno y de cada una de las trabajadoras. Porque acá hay mucha vocación, mucha pasión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, que se hizo en una época complejísima como fue la pandemia. Este hospital fue uno de los que recibió todo tipo de pacientes, pero que además quiero aclarar, y me parece que de ahí probablemente haya sido las elecciones, nunca paró, nunca paró con toda la otra complejidad que se atiende. Acá sigue la red de infarto, acá hay angiografía justamente, hemodinamia, acá hay neonatología, acá hay terapias intensivas, pero acá también tenemos un servicio de imágenes maravilloso, con un tomógrafo nuevo ahora, con un angiógrafo nuevo que se está instalando. Se realizan trasplantes, todas las semanas. Digo, es un hospital que todos los días tiene un gran empuje, un gran nivel de profesionales y está acompañado de infraestructura. Así que, felices y creemos que estas noticias hay que dárselas a la población.